Yo me sentí en ese momento menos que la nada. Yo de ahí sí estaba decidida a separarme ya de él. Lo que robaba mi paz en aquel entonces era muchas enfermedades y pues a veces sí la falta de dinero. Aunque yo siendo profesionista, pues nunca logré nada. Dentro de las enfermedades que yo padecía, la más fuerte y esa de hecho hasta me daba insomnio, me robaba realmente la paz, era un tumor en el cerebro. Mis síntomas en aquel entonces eran como si muchos dolores fuertes de cabeza, como si fuera en truenos, así sabemos que los truenos son energía eléctrica, así se descargaban de extremo a extremo en mi cabeza. Y luego de eso inmediatamente venía, aunque yo pisara concreto como si no fuera concreto, fuera una alfombra, alguien ya la jalaba y alguien más me sustraía hacia abajo. El neurólogo me dijo que yo me tenía que realizar una resonancia magnética para determinar qué problema yo tenía. Y efectivamente, después del estudio, el estudio arrojó que yo tenía un microadenoma disfuncional en el centro del cerebro. En ese entonces, pues yo trabajaba, mi esposo también, en aquel entonces, pues no nos rendía el dinero. La verdad eso ya no era vida, era un infierno. Ahí me insultaba, yo igual le insultaba, nos faltábamos al respeto. De hecho, yo cuando le dije de mi tumor en el cerebro, él me dijo, ay, tú eres una exagerada, se le exageras. Entonces, yo me sentí en ese momento menos que la nada. Yo de ahí sí estaba decidida a separarme ya de él. Era tanta mi tristeza, mi dolor, quise acabar con mi vida y pues intenté suicidarme. Fui a la pared y me golpeé fuertemente en la cabeza. A raíz de que yo llegué al Templo de los Milagros, desde el primer día que yo participé de una reunión, yo encontré ahí paz, tranquilidad. Y ahí fue que yo entonces tuve un encuentro con Dios. Cuando yo tuve ese encuentro con Dios, para mí todo, todo se transformó. Hasta hoy en día yo mantengo esa paz, esa seguridad y esa certeza siempre de que Dios está conmigo. Mi matrimonio fue bendecido, mi familia está unida. Yo recibí de Dios la bendición de la sanidad. No tengo actualmente ninguna enfermedad. A raíz de eso, y Dios también me prosperó económicamente. Entonces, a raíz de eso, pues yo duermo tranquila, estoy segura, tengo confianza en que Dios siempre está ahí.